Hoy queremos hablar de otro miembro del ejército de la corrupción en Venezuela y se trata de José Gregorio Biel Mamora quien acompañó a Hugo Chávez en la intentona golpista del año 1992 y después que la revolución llegó al poder ocupado diferentes cargos ha sido ministro de comercio exterior, también fue director del CENIA, fue gobernador del TACIA donde cometió una cantidad innumerable de actos de corrupción y actualmente es diputado de la legítima asamblea nacional por el estado Carabobo este individuo que se retiró como capitán del ejército pues está vinculado a grandes actos de corrupción dentro de Venezuela y forma parte de esa organización criminal responsable no solo de que la revolución haya llegado al poder sino que hayan también saqueado el erario público como lo han hecho en los últimos 20 años en Venezuela José Gregorio Biel Mamora es de los militares del 4 de febrero y es uno de los pocos que actualmente se encuentra dentro de Venezuela como dije ocupando un curul dentro de la asamblea nacional, esa legítima que fue elegida el 6 de diciembre pero tiene sus arcas completamente llenas porque eso es lo que ha hecho como otros militares revolucionarios robar, robar, quitarle el dinero a los venezolanos para enriquecer sus propias arcas y las de sus familias y es por eso que hemos querido traerlo a colación y recordarlo como uno de los responsables de la tragedia que está viviendo Venezuela y vamos a seguir llevando y recordando rostros de militares que forman parte del ejército de la corrupción y que son responsables de la tragedia que está viviendo Venezuela porque han traicionado su juramento de defender la constitución para convertirse en mercenarios de esta revolución nefasta no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube contrapodertes.cer y estar pendiente también de visitar nuestra página www.contrapodernuiz.com sobre todo la sección de corruptos en la mira donde podrás encontrar información como la de José Rigorio Bielma Mora y otros más responsables de la edad que está viviendo Venezuela